...que ocurrió ayer en pleno escenario. Leal de la letra más. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ...dame tu mano y el camarón por tecido. Y ella que creía que estaba de figurante de la Murma. Bueno, sorpresón. Sorpresón. Decían nuestros compañeros del canal Málaga que estaban transmitiendo en ese momento.